¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que bien. Acá te habla tu panita pinceladas. Vamos a ver si funciona este charanga que me lo han pedido mucho. A mí el charanga me parece divertido, ¿sí? Pero tengo una opinión acerca de cómo funciona y cómo sirve en ligas altas. Recuerda que yo juego Liga Campeón. A veces utilizo mi otras dos cuentas. Tengo una en experto maestro y tengo una más abajo en ligas bajitas que es nueva, ¿sí? Pero bueno, tengo la duda porque ustedes me dijeron pinceladas, pruébalo, 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 pruébalo porque hacen muchísimo daño. Pero yo te voy a hablar más del titán charanga que en sí de las armas porque yo sé que estas armas tarde o temprano van a ser balanceadas. Pero te voy a presentar un gameplay de esta forma, ¿sí? Dos Caníbal Reactor y dos Onslaught Reactor. Ambos funcionan muy bien. Si le quieres colocar cuatro Onslaught también, cuatro Caníbal también, le puedes hacer muchísimo daño. Y te voy a dar mi opinión muy particular, ¿sí? Este primer video me salió gente muy buena, gente fuerte. Solamente mira el tag de los clanes y tú te das cuenta. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, pues fíjate simplemente el final, ¿sí? Ok, yo estoy probando paralelamente al charanga con piloto. Estoy haciendo muchas pruebas. Ya hice la del Minos porque, joder, es el titán que más me gusta a mí. Estoy probando charanga, estoy probando, ¿cómo se llama el otro? Luchador. Y estoy probando el Indra, ¿sí? Que es lo más top que hay ahorita en este momento. Y el charanga también lo tengo por allí en pruebas. Con armas viejas, armas tipo estos cañones que tienen salpicadura. Bueno, estoy haciendo muchas pruebas para ser sincero. Ahora, el charanga en sí. El charanga en campeón es un ser aislado, ¿sí? Muy poca gente lo usa. Y cuando te digo muy poca gente, quizás en un mes lo veo una o dos veces, ¿sí? Es un titán que simplemente no encaja en cómo funciona Liga Campeón. ¿Cómo funciona Liga Campeón, Pizelas? Liga Campeón te vas a enfrentar con la gente que más meta utiliza en su hangar, ¿sí? Más titanes fuertes, más armas fuertes, más robots fuertes, drones, etc. Y si tú quieres estar en maestro y en campeón, tienes que tener un hangar que dé batalla en contra de eso. Entonces, imagínate esto que aquí va a aparecer. Voy a luchar contra el luchador que tiene salto, escudo, supresión, ¿sí? Voy a luchar también con el Rook que tiene prácticamente lo mismo, ¿sí? Vuela, te cae encima, te suprime, tiene escudos físicos. Y voy a luchar con el Indra que tiene una especie de Fake Chief. Y contra el Minos que tiene un escudo y también tiene unos aumentos de velocidad. Fíjate la agresividad de estos enemigos. Ahí es donde tú tienes que decir, joder, Pinceladas, te duró el Titán dos minutos y a mí me dura diez minutos el Titán. Ah, bueno, es por la diferencia de Liga, ¿sí? Acá yo salgo y fíjate, este es el lado donde más brilla el charanga. La capacidad que tiene de hacer daño. Si tú le colocas armas que son nuevas, siempre vas a tener a un Titán, a una opción capaz de hacer un mega daño. Y eso es lo bonito. El lado negativo es que si dependes de ese Titán al final, joder, vas a perder la batalla porque te lo destruye cualquier robot. Es un Titán extremadamente frágil. Es extremadamente frágil. Así le coloques módulos para que tenga un poco más de durabilidad. Le coloques el piloto, lamentablemente, que yo lo estoy testeando. La realidad es que es un Titán frágil. Y tiene dos habilidades que realmente. Una no funciona bien, que es esa que se llama Power, que te aumenta el daño. Solamente sirve por tres segundos y no es lo suficiente para todas las armas. En estas armas sí sirve bien porque son asónicas. Y la velocidad de descarga sí funciona bien, tres segundos. Pero en la mayoría de las otras armas no es lo suficiente. Yo le haría ahí un bufeo a esa habilidad y que dure mínimo seis segundos. Seis o siete segundos de aumento sería súper genial para que otras armas se vean beneficiadas. Y la otra habilidad que tiene, que te coloca a ti como en Face Chief en color rojo. Está muy chida, está muy buena. Pero hay que esperar demasiado para volver a utilizarla. Y si te pones a ver, de verdad que el charanga es lento, es tosco, gigante. Es una vaina sin sentido. Fíjate que aquí le dimos palo a los titanes que estaban allí. Si yo me voy hacia adelante, es cuando el titán se vuelve mucho más vulnerable. No importa qué armas estás usando, no importa nada de eso. El titán simplemente se vuelve muy vulnerable. Quizás si lo vas a utilizar en combate a muerte con armas de campeo, quizás le den un poco más de uso. Pero en combate a muerte te van a lanzar una y dos naves tipo Orión. Igual te van a destruir al titán. Yo traté de equilibrar esa fragilidad con una nave de soporte, como tú estás viendo. Dándole soporte, soporte. Pero igual el titán es extremadamente fácil. O sea, te lo destruyen extremadamente fácil. Y ese es el lado que yo considero que lo puedo categorizar como un titán de muy mal desempeño. Es circunstancial. Puede ser que te sirva de vez en cuando. Pero en sí no es competitivo. Yo te diría que no vale la pena gastar PT en esta clase de titán. Este titán estaría en mi top de titanes que no sirven para ligas altas. Sí, te estoy hablando de todo lo de ligas altas. Yo lo colocaría a la par de lo que hoy en día es el kit, titán kit, titán charanga y el aumín. Me atrevería a decir que son las tres peores opciones que puedes tener en ligas altas. Sí, ahora en ligas más bajas quizás funcione un poco mejor. Me gustaría escuchar tu opinión si te consigues en ligas bajas esta clase de titán. Porque bueno, cualquiera dice va a hacer mucho daño. Pero fíjate, te lo matan tan fácil y no vale la pena. Sí, ahora fíjate acá. Déjame ir a ver los resultados. Los enemigos hicieron muchísimo daño. Siete millones, seis millones, punto cinco. Y es una vaina que tienes que tener en cuenta. Esa clase de enemigos full, full, full titanes nuevos, full daño es lo que te vas a conseguir constantemente en esta clase de juegos. En esta clase de batallas. Mira, aquí tengo otro pedacito para que te lo vaciles igual. Yo siento en lo personal, yo siento en lo personal, que a este titán le hace falta un bufeo. Si el juego le daría un pequeño bufeo, yo le daría mayor velocidad a la habilidad principal más tiempo, al aumento de daño. Y al face shift que te colocan, también le daría un bufeo. Para que se vuelva decente. No es que sea volver súper chetado porque va a seguir siendo muy frágil. Es extremadamente frágil. Yo lo colocaría en la categoría de titán de soporte. Más que todo sirve de soporte. Yo lo usé aquí de corta y quiero que veas este pedazo. Aquí me destruyeron. Yo lo usé de corta distancia con las sónicas. Y es porque las sónicas hacen demasiado daño. Inclusive en 400 metros. O sea, es un arma que ahorita está tan chetada que me puedo dar ese lujo. Pero la probé con otras armas de distancia media de 500 metros. Y de verdad que es un poco excepcionante el desempeño que tiene. Fíjate, yo estaba aquí esperando que un titán que estaba ahí, fíjate. Se lo pasara al lado mío para yo poder tratar de hacerle daño. Entonces es un titán que necesita muchísima táctica de este estilo. Si es un titán que hace una instant kill. Una kill al instante sí lo hace. Es un titán con mucha capacidad de daño. Pero siento que no vale la pena. Porque utilizarlo para solamente hacer una kill y ya no es como que lo indicado. Hay que tener hoy en día un titán que sea competitivo. Que tenga muy buen sistema de defensa. Y que también haga mucho daño. Entonces, fíjate. Acá hacemos muchísimo daño. Obviamente que aquí hay ayuda. Pero hacemos muchísimo daño. Nos podemos llevar una o dos kills. Pero estas batallas son las batallas circunstanciales. Las que yo te estoy mostrando. Como esta es la que funcionó bien. Pero la mayoría de las veces. Hacías solamente una o dos kills. Y ya te mataban muy pero muy fácil. Considero que el titán no vale la pena para nada tenerlo en liga campeón. Al menos que te quedas divertido. Porque yo me he divertido bastante. Es más, duré tanto probándolo. Hasta anoche lo estaba probando. Y yo dije, joder. De verdad que este titán es muy divertido. Pero hasta allí. Hasta allí. No llega a más allá. Porque no es competitivo. Y en este juego. Tienes que ser un poco competitivo. Para que ganes plata. ¿Sí? Puedes hacer platica. Puedes ganar AU también. Quedándola en las tres primeras posiciones. Y poder tener un hangar luego. Bien nivelado. Entonces. Este titán para mí. Ya lo sabes. A pesar de que las sónicas hacen mucho daño. Yo no te lo recomiendo. ¿Sí? Es un titán que no termina de encajar. En ningún lado. Para campear un poco. Pero te lo matan con las naves de soporte. Y bueno. Fíjate que aquí en esta batalla. Hicimos buen desempeño. Te lo voy a adelantar. Porque bueno. Por aquí sale un titán volando. Ok. Fíjate que aquí sale un titán volando. Esto es una instant kill. Como quien dice. Una kill instantánea. Lo destruyes. También tenía sónica. Pero yo me puse una nave de soporte. Que me da tres segundos de sigilo. ¿Sí? Una nave que tiene esa torreta. Pero más o menos. Eso es lo que pasa. Creo que en esta ganamos. Hicimos un poco más de daño. Pero fíjate. Que los enemigos también jugaban muy bien. Y esa es la realidad. La realidad del titán charanga. Gente. En estas dos partidas. No miré. Me estoy dando cuenta. Que no miré el hangar. De los enemigos. Porque las consideré tan competitivas. Que dije yo. Bueno. ¿Para qué mirar a esos enemigos? Que casi. En una me ganaron. Y en esta casi que nos ganan. ¿Sí? Bueno gente. Espero que esto te haya gustado. Y analizado muy profundamente. El charanga. El charanga. Tiene esa capacidad. Hace mucho daño. Sí que sí. Pero hasta allí. Yo lo veo. Que es un titán que no. No da la talla. Se les quiere. Bye bye.